32 minutos en toda la república argentina, he vuelto, me ausente un ratito, ¿me extrañaron? Un ratito nada más, están las cámaras acá, bienvenido a la Argentina, a usted, a Lourdes, a todos, a todos los que faltan. Vamos a hablar un poquito de nutrición, ¿les parece? ¿Cómo están de músculo? ¿Están bien, están armaditos, estraditos? Nos estamos viniendo abajo, en picada, en picada, con lo juro, menos que Ignacio, menos que Ignacio. No, 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 no le podemos seguir el tren ni a Cacela ni a Barbaras, así que... Esa gente está a otro nivel, encima yo con la patita, cuando estabas queriendo largar... Ellos tienen para que le pases la ropa ahí en la tablita de lavar, ¿viste? Claro, ¿viste? Con esas cositas. A ver qué nos va a contar. En línea está con nosotros nuestra Nutri, Natalia Belsunce. Nati, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Hola Nati, bueno Nati. Bueno Nati, hoy vamos a hablar de varios temitas, pero principalmente nos vamos a meter en la importancia de la masa muscular. ¿Cuántas veces me imagino habrás escuchado a Nati, estoy perdiendo masa muscular? Muchísimas veces, ¿no? La masa muscular es sumamente importante porque es justamente el tejido que es activo, que está con agua, que es metabólicamente activo y entonces no solamente esto, sino que también fortalece todo nuestro sistema, ¿no? Y justamente la pérdida de masa muscular también se da rápido en el tiempo. Una persona internada una semana pierde muchísimo su masa muscular o sin hacer actividad física. Yo con el yeso, que estuve 25, 26 días con el yeso, me quedó el gemelo, parece un palillo. Claro, ¿viste? Exacto. Por la ruptura del tendón de Aquiles y el músculo que no ha trabajado, ¿no? Ahora tendré que... Está en reposo. Claro, hay que ponerlo en marcha, los músculos, para ganar tonicidad, ¿no? Exactamente. Como decía, la masa muscular nos va a proteger a nosotros a largo plazo de las fracturas que podamos tener óseas, es decir, que vamos a tener protección y prevención a las caídas y si nos llegamos a caer, por ejemplo, en los adultos mayores, va a proteger de que no haya una fractura, ¿sí? ¿Por qué? Porque el músculo va a proteger al hueso, ¿sí? Tenemos grasa subcutánea, tenemos músculo y tenemos huesos, entonces el músculo va a proteger y va a ser como una barrera ante los golpes. Nati, perdón, me quedo con este concepto que nos estás dando. ¿Viste que por ahí pasa y, por ejemplo, un niño, un joven que es flaquito y te dice, no, pero nunca me quebré, es flaquito tal vez, pero tiene mucha masa muscular incorporada, ¿no? Y por ahí la masa muscular no tiene nada que ver con el peso. Con el volumen. Claro. Con el volumen, o sea, tonicidad muscular. Claro, porque, por ejemplo, podemos tener un peso normal, pero si no tenemos músculo, no es salud tampoco. Porque estamos expuestos a millones de fracturas, no solamente al gasto metabólico, que tener más masa muscular tenés un gasto metabólico mayor. Entonces, los deportistas, por ejemplo, que realizan, que tienen un buen desarrollo de masa muscular, van a gastar más calorías por tiempo que una persona que no, que tenga más masa grasa en su composición. Nati, te consulto una cosita. O sea, por ejemplo, un hombre o, bueno, también una mujer, cuando empiezan los cambios hormonales, se empieza a perder masa muscular por la disminución, por ejemplo, después de los 40 años en los hombres de testosterona. ¿Qué alimentación nos recomendás vos, aquellos que tenemos más de 40, para conservar, además del ejercicio, por supuesto? Pero, ¿qué tipo de alimentación para estimular la mantención o el crecimiento de la masa muscular? Bien, en ese caso, en primer lugar, te recomendaría, como a los oyentes en este momento, siempre hacer, complementar la actividad física aeróbica, que es caminar, trotar o hacer, digamos, un ejercicio con más predominio de gasto aeróbico. Pero siempre acompañado de, por lo menos, dos veces a la semana, de trabajo de fuerza muscular. Bien, bien. Y estos no tienen que tener miedo de que hacer entrenamiento de fuerza van a quedar, digamos, con mucho volumen, porque eso se trabaja perfectamente con un profesor de educación física. Le dicen, yo no quiero lograr tanto volumen, sino más bien fortalecer. Entonces se fortalece y eso favorece que no pierdas masa muscular con los años. Claro, además, el entrenamiento de fuerza está demostrado que estimula la producción de testosterona y de la hormona de crecimiento también, que hacen bien a la estructura muscular, digamos. Exacto, a la estructura muscular, a la protección ósea. Y además, vas a complementar esta actividad con la alimentación equilibrada y balanceada de nutrientes. Esto sería, por ejemplo, un buen nivel de carbohidratos, de proteínas, de grasas, y no eliminás ninguno de estos nutrientes. Porque en las dietas muy restrictivas, lo que empieza a suceder es que la persona baja de peso, pero por agua, no por masa adiposa. Te desequilibra, digamos. Escuchame. Hola, Nati. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Vida? El pollo tiene mucho que ver también, porque vos ves que muchos deportistas consumen muy mucho pollo. ¿Hay algo de realidad, de mito? En realidad, sí, el pollo se utiliza bastante, me parece, más por una cuestión de que es adaptable a las recetas, fácil de cocinar. Económico. Pero tiene, claro, más económico, más fácil de cocinar, más fácil. Igual nosotros, Nati, acá comemos el pollo, no el pollo, como dice Agustina. Acá comemos el pollo. ¿Sí? Está bien. El pollo de baño. No es que nada, para que quede claro. En la misma cantidad de un bife de pollo tiene la misma cantidad de proteínas que la carne roja. Es decir, que no es que tiene más proteínas que la carne roja. Es igual. Lo único que se elige, me parece, más por lo económico y esa versatilidad. Pero si uno va combinando pollo, huevos, carne roja, legumbres, legumbres como lentejas, garbanzos, va equilibrando, entonces de esta forma, también pescados, narlusas, atún, vamos a tener un buen aporte de proteína. Muy bien. En definitiva, tenemos que alimentarnos bien, de manera equilibrada. Exacto. Y tenemos que también, como bien nos decías, equilibrar nuestro entrenamiento entre lo que es fuerza y lo que es aeróbico. Exactamente. Bien, y cuando hablamos de masa muscular, ¿se puede aumentar de diferente forma? Porque la masa muscular del varón y de la mujer no es la misma, o es la misma estrategia. En el caso de hombre y mujer, el hombre tiene más posibilidades de lograr masa muscular porque tiene mayor superficie corporal. Y además, para ganar, digamos, para aumentar la masa muscular, también está condicionado por la genética. Claro. Entonces, siempre le preguntamos, ¿cómo son tus papás? ¿Cómo es la constitución de tu familia? Y además, se realiza una antropometría donde se mide las longitudes óseas y depende, la cantidad de hueso que tenga esa persona, su estructura ósea, es la posibilidad de músculo que puede desarrollar. Entonces, hay personas que genéticamente ya están, digamos, predestinadas a lograr más masa muscular, más volumen que otras. Y esto es importante saberlo porque por ahí pueden consumir muchas proteínas, suplementos o entrenar bastante y no lograr el objetivo porque la genética, digamos, le abre un límite, ¿sí? Un piso. Bien, cuando hablamos de genética, entonces, a veces dicen, ¿es mito, realidad? Es realidad. La genética tiene muy mucho que ver. Muchísimo que ver. La constitución, digamos, genética, la constitución ósea, lo que va a ayudar a que esa persona tenga más masa muscular o no que otra. Y acá les voy a dejar también algo que es importante porque muchas veces dicen las personas que están entrenando, voy hace un mes al gimnasio y no bajé de peso. Claro. Es muy común escuchar esto. Deje de comer, papi, un poquito. Claro. Esto lo que sucede es que si buscas entrenar fuerza, puede suceder que mantengas tu peso o lo aumentes, pero tu composición corporal va a mejorar. Es decir, vas a tener más músculo que grasa. Ah, mira. Perfecto. Sí. Y eso es lo más importante. Nati, un placer, como siempre. Hasta la próxima. Ha quedado muy claro. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un beso grande. Nati, ¿dónde te buscamos? ¿Dónde te encontramos? Ponís como Nutrir Conciencia, realizar consultas por ahí o en el Centro Médico Noapraxis. Excelente. Gracias, Nati. Gracias a ustedes. Nuestra Nutri, la licenciada Natalia Belsunce. Gracias.